Quiero comentar que en la Ciudad del Alto surge una iniciativa de ciertos beneficios tributarios con tal que su población no se vaya a otros lugares el día del censo. Desde la Alcaldía de la Ciudad del Alto ya se piensa en algunas iniciativas para que el día del censo su población no se vaya al área rural. El Secretario de Finanzas está evaluando un incentivo para las personas que se puedan censar acá en temas de impuestos, pero también nosotros apelamos a la conciencia. Si en el Distrito X había 200 mil personas, pero ahora solo hay 100 mil, hay que darles presupuesto solo para 100 mil. La primera autoridad municipal de esta urbe también se refirió a la decisión que tomó una universidad pública del país para lograr que sus estudiantes se censen en su lugar de residencia y no se vayan a otras regiones justo el día de la gran encuesta que será el 23 de marzo. La alcaldesa Eva Copa espera que la UPEA tome la misma iniciativa. Los estudiantes también tienen que tomar en cuenta que aquí les damos los servicios, aquí nosotros también presupuestamos en temas de alumbrado, en temas de la ciudadela universitaria y otros, entonces tienen que censarse acá. Así que esperaremos que pase su consejo universitario y bueno, esperar que también ellos por cuenta propia puedan aprobar la resolución. Copa además cuestionó la actitud de algunas autoridades del área rural que estarían combinando a los dueños de tierras a que el día del censo estén en sus propiedades. Lamentablemente en el anterior censo pues ha habido chantaje, ¿no? Como somos migrantes de provincia les decían, si no te vas a censar te vamos a quitar tus tierras. Eso no es posible, no es legal. Por todo eso, desde hace varias semanas socializan el censo en los 14 distritos de la urbe alteña. Estamos bajando a las bases de los 14 distritos, ya hemos socializado en 9 distritos y bueno, hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la población y de igual manera pues nosotros ya vamos a la conciencia de todos los salteños a que este 23 de manso puedan censarse acá en la ciudad del Alto. ¡Gracias! ¡Gracias!